¡Hola mis chiquillos de YouTube! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy sube, espero que estén súper bien y que estén pasando un día muy bonito. Hoy les voy a enseñar a utilizar estas cositas que yo me compré por internet y la verdad estaba en dudas de si funcionaban o no funcionaban. Son como unas plantillas que se pueden utilizar para hacerse el delineado de gato en el ojo, ¿verdad? Y también tienen aquí como otro para delinear de agua, aquí vienen unos que son como para hacerse el... Tienes que un emperazgo bonito. El ahumado, el ojo ahumado, más o menos aquí para que vean. Y están súper súper interesantes, yo la verdad es que ustedes saben que soy muy mala para hacerme el delineado y a la hora de quitarme los lentes pues me cuesta muchísimo ver qué es lo que estoy haciendo. Y esto, este, me lo puse, lo voy a enseñar ahorita en el video, este es el delineado que me hice. Me costó pues un poquitín acomodarlo, pero ya una vez que lo pone, uno como que se lo pinta así nada más y siento que no cuesta nada a la hora de quitarlos, se ve súper chivas, yo la verdad me quedé muy impresionada de ese alto que me quedaron, me quedaron un toque sin dispareses, pero no estuvo tan malo. Así que los voy a dejar con el video para que vean como fue aquí, yo lo sé. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y así fue como quedó más o menos el delineado, acá está como quedó el maquillaje completo, esto yo lo compré por internet y todas estas me costaron menos de un dólar, está súper súper económico, la verdad es que es muy interesante. Acá en Costa Rica he visto que ahora las trajeron por 500 colones, como 3 o 4 plantillitas a Mundo Cosmético y vi que a mi amiga Duam del canal La Típica las estuvo usando y la verdad es que también están súper chivas, a mí me gustó, me gustó mucho porque es como súper sencillo, más para personas como yo que no ven muy bien, entonces nada más uno se lo coloca y lo pinta y listo, nada más lo despega y vámonos. Y lo bonito es que son como de un silicón, entonces como que se adhieren un poco a la piel y eso facilita la hora de como que no se vaya a correr cuando uno lo esté como pintando, ¿verdad? y estoy como muy contenta y también lo enseñé a mi mamá para que viera, que chiva que estaba. Y está muy bonito, la verdad siento que es una inversión que vale la pena, les voy a dejar por ahí abajito en la cajita de descripción el link para que ustedes también lo puedan comprar si gustan o si no también lo pueden comprar en las tiendas de Mundo Cosmético. Y no, espero que de verdad les haya gustado mucho y nos vemos en un próximo video, recuerden suscribirse a mi canal, seguirme a través de mis redes sociales y dejarme en los comentarios si ya ustedes lo utilizaron, si se suele usarlo, si les gusta, si no les gusta, si les emocionó, si no les emocionó y todas esas cosas que son súper, súper interesantes. Ah, no voy a dejarme cuáles son otras cosas que ustedes quieren ver de ahora en adelante en mi canal. Espero que de verdad les haya gustado mucho y nos vemos en otro video. Besote, chao.